¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra noticia de un hijo que gritaba no escucharán que el amor le hacía falta y la vida le golpeaba. ¡Suscríbete al canal! Otra selva mutilada, otro mar en cuarentena, niños que mueren en guerras provocadas por adultos. Hay mujeres prisioneras que se explotan en maquilas y un basurero vuelve a ser el sustento de familias. No hace falta tantas penas para recapacitar. ¡Abre tus ojos! ¡Abre! ¡Abre tu alma! ¡Que el mundo se sigue acabando mientras seguimos callados! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tu alma! ¡La tierra sigue gritando! ¡Hay que elevar la conciencia! ¡Abre tu alma! ¡Abre tu alma! ¡Abre tu alma! ¡Abre tu alma! ¡Que el mundo se está acabando mientras seguimos callados! ¡Abre tu alma! ¡Abre tu alma! ¡La tierra sigue gritando! ¡Hay que elevar la conciencia! Palos de aquí, palos de allá, hay que llevar la conciencia De todos lados, palos de aquí, palos de allá, hay que llevar la conciencia Tocando el suelo, palos de aquí, palos de allá, hay que llevar la conciencia Y tu corazón, palos de aquí, palos de allá